¡Gracias! ¡Gracias por tu favor para con nosotros, en especial para esta familia, Señor! Te doy gracias por la vida de mi hermano Jorge, Señor. Te doy gracias por su ministerio, por su familia, Señor. Por tu propósito que tienes preparado, Señor, inalterable para él. Te ruego que tú seas bendiciendo este año más de vida. Que este año él pueda entrar con más fuerza, Señor, con más vigor. Sabiendo que tiene impacto, que tiene compromiso, que tiene responsabilidades contigo, Señor. Señor, oh Dios, el cual tú, Dios mío, tú le bendecirás. Tú añadirás, Señor, a su vida. Así como has añadido años, Señor, a esta pareja. Que déjale gran bendición para nosotros como iglesia, Señor. Oh Dios, bendíceles, ayúdales. Que esos lazos cada vez sean más fuertes, Señor. Que déjame venir a su retoño, Señor, de su hijo, de su bendición, Padre. Aún puedan fortalecerse más y más, Señor. Que nada ni nadie les pueda hacer frente, Señor. Pero sobre todas las cosas que siempre pueden alzar sus hojas al cielo. Reconociendo que eres tú, Jehová, su bendición. Que eres tú, su proveedor. Oh Dios mío, en el nombre de Jesús. Glorifícate, Señor, en cada uno de ellos. Y por cada uno de ellos te damos las gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Y la iglesia les dice a ellos, ¡Muchas felicidades! Amén. Feliz, 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 cumpleaños, deseamos para ti. Que Dios ha dejado el fin de la vida de la vida de la vida. Feliz, 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 feliz. Un de años feliz, un de años feliz, que el Señor te bendiga, un de años feliz. Recuerda que tenemos una cita.